¿Cómo se siente el ambiente en la Casa de Estudios? Estable, muy universitario, trabajando, realmente es con gran impacto ver que toda la comunidad está unida, está trabajando, son mensajes de estabilidad, es una calificación más, seis años de trabajo y de esfuerzo se reflejan en este clima de estabilidad y tranquilidad. Y la gente trabajando estamos por salir de vacaciones este viernes y el clima es inmejorable. Y efectivamente regresando en agosto ya estamos en, seguramente ya vienen acciones concretas para citar al Consejo Universitario y ahí es donde inicia propiamente el proceso electoral. ¿Cuál será su mensaje a la comunidad universitaria? Seguir trabajando, seguir unidos, la fortaleza de nuestra institución es la estabilidad, es la gobernabilidad y estamos en la mejor disposición de actuar con todos los diversos participantes de la vida política, económica y universitaria del país.